Y así como una bella flor que tiene color y también tiene perfume, son las bellas palabras fructuosas del hombre que habla y manifiesta lo que dice. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una orden para el universo. Y como tú eres co-creador con Dios, al decretar estás creando tu propia vida. Habla constantemente de manera positiva, hermosa y dulce, esto no significa que no veas lo que está ocurriendo, sino que estás decretando que ocurra. Ten en cuenta que las palabras son órdenes, que al hablar estás ordenando que algo suceda, y que eres tú, quien determina su calificación. Esto funciona así, tú eres un hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, espíritu y energía. Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. La luz estaba en la mente de Dios, al poner su palabra, verbo y sentimiento, su orden fue cumplida. Tú eres su hijo y eres co-creador con él, por lo tanto al dar una orden, o sea emitir en palabras, aquello que por supuesto estaba antes en tu mente, a lo que das tus sentimientos, es una manifestación segura. Ten en cuenta que, yo soy, es el nombre de Dios, el poder, que cuando la pronuncies debes decir a continuación lo que sea a perfección, ya que eso se manifestará en tu vida, tarde o temprano, tan sutilmente que no logras ser consciente de ello. Y cuando dices, yo soy, o, yo estoy, estás anteponiendo el nombre de Dios a tus palabras, por lo cual lo que sigue debe ser muy bueno, ya que eso es lo que se va a manifestar en tu vida. Aquí puedes observar el valor de las palabras, ya que tú decretas constantemente para tu bien o para tu mal, tu libre albedrío es sagrado. La recta palabra es esencial para la purificación de nuestra naturaleza. Se nos dice que nadie podrá estar frente a la presencia gloriosa con una boca sucia. La palabra ociosa, la palabra dañina, la palabra imperfecta, desgarra el aura y contamina la esfera de fuerzas en la que está nuestro cuerpo físico. La mala palabra crea millones de formas engañosas en torno de nuestra cabeza. La mala palabra construye una cortina entre nosotros y la fuente de energía, amor e inspiración. La mala palabra debilita el poder de la voluntad y, a su tiempo, hace del hombre un esclavo. Sarai Darien, Sinfonía del Zodíaco Por lo tanto, eres co-credor porque tú no podrías hacer la materia prima energética que lleva a la concreción tu orden, pero sí, estás moldeando la energía para que se encauce hacia donde la diriges. Por lo cual eres exclusivamente tú, quien crea tu mundo. Y tal vez pienses que tú no hubieses querido que te suceda tal o cual cosa, pero es que tus decretos vienen siendo hechos por ti desde el principio de tus vidas. El universo es mental y nada se pierde simplemente porque somos energía en movimiento. Es más, todo siempre vuelve a su origen. Repite constantemente, Yo soy, perfecta o perfecto? Porque resulta que perfecto fuiste creado y todo lo demás es una apariencia que debe desaparecer, y puedes lograrlo afirmando constantemente esta verdad. Habla siempre en positivo no importa lo que estés viendo. Ante la enfermedad, decreta salud. Ante la pobreza, riqueza. Ante el dolor, alegría. Busca el opuesto a toda situación. No buena. Y cámbiala. No colabores con tus energías para que lo malo, tome más fuerza. Ten en cuenta que el acto de reconocimiento más grande a Dios es el decretar tu perfección, ya que así es el Padre y así te pensó a ti. Si alguna vez te expresaste y le agregaste sentimientos a tu palabra, sumado al pensamiento que debió estar en ti antes de que lo dijeras, pues allí has hecho un fuerte decreto que comenzará a gestarse y a tomar forma material. Mente, cuerpo mental inferior, más sentimiento, cuerpo emocional, más palabra, es poner todo de ti para que la energía se moldee de acuerdo a tu orden. Tenemos que saber utilizar el poder maravilloso de la palabra, para que ella pueda alcanzar un objetivo cósmico, comunicando el orden y el equilibrio del universo. Pietro Ubaldi, profeta de la nueva era Si con nuestra palabra hemos comunicado desórdenes, aquello comunicado lo recibe nuestro cuerpo y lo considera como un hecho para manifestarse primeramente en nuestras células quienes percibirán esas vibraciones densas y sufrirán. ¿Hemos dado órdenes negativas? Debemos corregirlas nosotros mismos. Ahora ya sabes cómo funciona, por lo que vamos a revertir todo lo que hemos hecho mal haciendo los decretos correspondientes para anular los equivocados y para hacer nuestro futuro diferente. Para todo pedido que quieras hacer, hay un decreto base y es, Amado Padre deseo que que sea bajo tu voluntad, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre que ya me lo concediste. Cuando hacemos decretos, esto es, en nombre de nuestra poderosa presencia, yo soy, o sea en nombre de Dios en nosotros, damos la orden para que se manifieste, tal o cual cosa, siempre que sea en beneficio de toda la humanidad. Recuerda que el Padre es el dueño de todo el universo, que para él no hay imposibles, que quiere lo mejor para todos sus hijos, que si tu Padre es un Rey, tú eres un Rey. Eso sí, nunca pidas algo que pertenece a otro de sus hijos, solo pide lo que necesites que se experimente y hazlo con todos los detalles que quieras que tenga. Luego visualízate recibiéndolo, usándolo, disfrutándolo. Pide que eso no le falte a nadie de tu hermana humanidad y nunca olvides de dar las gracias. Cuando vuelva a tu mente el mismo deseo, di yo ya lo he pedido y refuerce el agradecimiento. Pon pensamiento, sentimiento y palabra. Esta es una orden tuya y el cosmos prepara todo lo necesario para que tu orden se cumpla. No pongas pensamientos negativos al respecto, si crees que no lo mereces anulas tu propio decreto. Si comienzas a pensar por dónde te va a llegar, es como decir que únicamente debes recibirlo por este medio, por lo cual cierras todas las otras puertas. Por lo tanto solo haz el decreto y deja que se haga la voluntad del Padre sin tus limitaciones. Todos somos componentes del todo, por lo tanto decreta constantemente principalmente para tu mejoría personal que es lo más importante, ya que es lo que nos lleva a lograr todo lo que nos hace avanzar y al mismo tiempo a obtener la libertad. Agrega que lo que pides para ti, lo pides para toda tu hermana humanidad y no olvides agradecer, porque todo decreto se manifiesta. Solo permíteselo, no cierres las puertas con tu inseguridad, duda, miedo, o falta de creencia. Cuando hablamos, evocamos un pensamiento y le damos vida, haciendo audible lo que está oculto dentro de nosotros. El lenguaje revela, y el correcto lenguaje puede crear una forma que encierre un propósito benéfico, así como el lenguaje incorrecto puede crear una forma que tenga un objetivo maligno. Sin darnos cuenta, hablamos incesante e irresponsablemente día tras día, empleamos palabras, multiplicamos sonidos, y nos rodeamos de mundos de formas creadas por nosotros mismos. Por lo tanto es esencial pensar antes de hablar. Juwalkul pensar antes de hablar y conocer cómo funciona la palabra para no cometer el error de rodearnos de formas negativas que luego actúan hacia nosotros, es fundamental. Normalmente solemos hablar cualquier cosa, o hasta adaptarnos a responder a otros sin ser conscientes de lo que estamos expresando, considerando sin importancia lo que se diga, pues no es así, nada se pierde, todo se recibe nuevamente y multiplicado. El poder de estas palabras provocarán un cambio en ti, ya comienzas a vivenciarlo y es una demostración que este poder se materializa. Haz que el universo se llene de luces cuando hablas.